muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa en el vídeo de hoy vamos a ver cómo nuestro beta va a hacer un nido y también vamos a ver la actualización de nuestra vetera la cual ha sufrido algunas modificaciones como algunas bucefalandras de más y el cambio de la grava hemos intentado colocar una grava más clara y natural que la anterior que la pagaba los colores al beta también hemos añadido un fondo negro así resalta más las plantas verdes y los colores tan vivos que tiene el beta espero disfruten este vídeo y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video